¡Suscríbete al canal! Entrenadores, Pokémon místicos y salvajes, estamos hoy en la calle para enseñaros algo que ya es una auténtica plaga, enfermedad, un auténtico fenómeno de masas. Hoy vamos a ver cómo funciona este juego que tanto está dando que hablar. Pokémon GO ya se ha hecho parte de la geografía, en este caso española, y se ha hecho parte de nuestras vidas. Cada vez más gente juega este fenómeno de masas. Vamos a ver de manera sencilla y práctica unas normas básicas después de prácticamente una hora de haber amanecido. Es el mejor momento para invertir tiempo para jugar este juego y subir de nivel, conseguir grandes cosas. Estamos en la montaña, en el portal de Ana. Es un portal sagrado, que en este caso es una Poképarra. Bueno, vamos a explicaros un poquito más y si da tiempo, porque tengo que ir a trabajar. Tenemos un paseo por los jardines, si no lo dejaremos para otro día, porque hoy he perdido el bus de nuevo. Vamos a iniciar el juego. Ya está configurado, simplemente hay que usar una cuenta de gmail y verificar la edad o la fecha de nacimiento. Siempre nos salta esta misma advertencia, siempre que jugamos. Recuerda que estás en el mundo real y no te puedes matar. No llego a la parada en cuestión, entonces me voy a dar un poquito una vuelta. A veces le pasa. Y es que hay un señor también ahí. Y me da un poco de palo en lugar, hablando yo solo. Vamos a acercarnos un poco. Yo creo que esta Poképarra no es esta imagen de aquí, sino que es una plaquita que hay ahí en medio. Bueno, ya llegamos. Estamos relativamente cerca. Aquí está el mármol. Giramos y conseguimos ítems. En las Poképarra principalmente lo que vamos a encontrar es ítems que no son necesarios para jugar. Pokébolas. Pero bueno, Pokébolas. Elixires. Revivires. Mociones. El juego es bastante sencillo a la hora de... No, hemos conseguido una insignia. A la hora de desarrollarse. Sobre todo desde el punto de vista general de jugar a Pokémon. El personaje es este. Yo soy este personaje. Kuroneko. Se ha quedado pillado. Sin conocer a internet. Vale. Se divide en niveles. El personaje va aumentando nivel a medida que va haciendo cositas. Tenemos unos puntos de experiencia que van aumentando. Hasta 9.000. Pues no subiría de nivel. Tengo 10 monedas que ahora veremos cómo se consiguen. Soy del equipo amarillo instinto. Miro para allá porque ahí hay un gimnasio. Corredor. Tanto son pequeñas insignias de méritos o de pequeñas cosas que vas consiguiendo. Estos serían los Pokémon que están cerca. Y este es el mapa general de donde estamos ahora mismo. Sobre todo lo más importante en este caso es cuando se mueve la hierba. Nos indica que hay cierta actividad. Entonces vamos a movernos un poquito. Porque este juego consiste en moverse. Cuanto más te mueves más cosas extrañas puedes conseguir. El juego detecta perfectamente si vas en coche o vas en bicicleta a una velocidad superior a los 20 km por hora. Con lo cual es complicado trampearlo. Como os he comentado he salido una hora antes para grabar el vídeo antes de ir a trabajar. Y bueno, pues con todo y eso he perdido el bus. Aunque no fuera a trabajar. Lo he perdido para hacer este vídeo. Una lástima. Voy a ir a bajar a los jardines. Pero bueno, bajaremos. No, no hay problema. Bueno, estamos del quitar al gimnasio. Vale. Más cositas del menú. La Pokédex. Donde tenéis absolutamente todos los Pokémon que habéis visto. Y los que habéis cazado. La mochila. Donde tenéis los objetos. Como podéis ver. Tengo un huevo de la suerte. Dios mío, no lo sabía. Dos de incienso. 116 por euros. En fin. Todos estos ítems. La cámara de fotos. Incubadora infinita. Etcétera. Y luego tenemos, pues obviamente, los que tenemos en el equipo que hemos capturado. Y que, bueno, pues vamos entrenando y vamos consiguiendo que suban de nivel. Vale. Objetos, tal. Y las opciones. Música. Que la vamos a quitar. Efecto de sonido, vibración, ahorro de batería. Esto sirve para que la pantalla se apague cuando el teléfono se inclina hacia abajo. Biciclistas, cabrones. La guía de inicio rápido, etc. Bueno, antes de que aparezca ningún bicho. Voy a explicar un poquito cómo se sube de nivel. Bueno. Imaginaos si queremos subir a Growlite. Growlite. Vale. Bueno, tenemos varios factores aquí a tener en cuenta. Por supuesto, cuando se repiten los bichines, es importante tener en cuenta una cosa muy fundamental. Abajo del todo tenéis los ataques. No siempre tenéis el mismo ataque. Entonces, a veces tenéis un Pokémon recién capturado de nivel 10, que tiene unos ataques de la hostia. Pero tenéis un Pokémon de nivel 200, que tiene unos ataques de mierda. Aquí, por ejemplo, el que más así es el de Asquaz. Pero golpe a cuerpo nos da un poco igual. Pero bueno. De cualquier manera, este no es uno de mis favoritos. Si ordenamos, tendréis la visión de cuáles son mis favoritos. Tampoco es que tengan mucho nivel. Pero bueno. Poco a poco. Para subir los de nivel, como os venía comentando. Hay que darles polvo estelar y un caramelo propio del Pokémon en cuestión. Es decir, para subir el nivel a Paras. Para subir el PC de Paras. Y también, a veces, su PS en consecuencia. Hace falta darle un caramelo de su propia especie. Y, en este caso, 600 de polvo estelar. ¿Cómo se ganan estos polvos estelares y estos caramelos? Pues capturando Pokémon. Es la forma estándar. No se puede comprar el polvo estelar. Y los caramelos se pueden ganar transfiriendo Pokémon. ¿Qué es eso de transferir Pokémon? Bueno. Pues imaginaos que, obviamente, a mí ya me suelen algunos. Como os he dicho antes. Por ejemplo, Ekans. Vamos a ganar caramelos gratis. Cediendo estas amables criaturillas al Profesor Schweinherr. Ahí estamos. Transferiremos. Nos dice que no podríamos recuperarlo. Profesor Schweinherr. Pero, esto, esta operación, nos dará un maravilloso caramelo de Kans. Que si no lo tuviéramos, pues podríamos dárselo a otro junto al polvo estelar y hacerle subir de nivel. Tengo ahora mismo 2.922 de polvo estelar porque ayer estuve como un proceso capturando Pokémon. Este gimnasio es un poco un suicidio de combate. Pero para que veamos un poco todos cómo se combate, pues me vale. Voy a perder, está claro. Pero está de puta madre. Me acerca mucho. Es aquí. Bueno, primero Poképarada porque aquí hay dos portales de ingres. Hay básicamente uno en la pérgola y otro en la pérgola. Entonces, sabéis que los portales de ingres coinciden con estas Poképaradas y estos gimnasios. Primero, recoger. Perfecto. Gimnasio. Importantísimo. Prestigio del gimnasio, que está aquí. Nivel del gimnasio, que está ahí. Nivel de los contertulios, que está ahí. Nivel de los bichos, que está ahí. Como podéis ver aquí, hay cientos. Niveles bestiales. Bueno, la gente más o menos está en un 15 o un 16. Pero es un, como podéis ver, es un suicidio absoluto intentar luchar en este gimnasio. Bueno, el rey es un Benasur. No soy la hostia. Como en el juego original, pues tener en cuenta que si este es de fuego, lo mejor que le va a venir, o lo que vamos a ganar, va a ser con lo de agua. El funcionamiento del juego es sencillo, ¿vale? La batalla es simplemente tocar pantalla, atacar. Mover pantalla, esquivar. No soy la hostia. Gracias por ver el video. Estamos aguantando bastante bien para el obvio que se ha bajado. Si dejáis pulsado, es un ataque especial ahí. Veis que se llena, cuando se llena, está el ataque especial. La barrita azul de ahí arriba, ¿lo veis? Nos permite hacer esto. Vamos a morir. Veis, justo cuando se llena, ahí lanzará el ataque especial. Hemos pulsado y morimos. Ah, mira, ha muerto el, perfecto. Aquí vamos a morir. Está clarísimo que vamos a perecer. Fuego contra fuego, está jodido el tema. La ventaja que tenéis es que podéis ver el equipo antes de atacar. Entonces podéis organizarlo en bases. Vamos a morir, vamos a morir. Ataque especial. Ataque espacial. Fuego contra fuego. Moriremos. Esquivar. Importante esquivar. Y moriremos otra vez. La discusión en el bar. Acabarada. Bueno, pues he perdido, estaba claro. Me han derrotado a un bicho. He perdido, he ganado 100 puntos de experiencia. Y he perdido 500. O el gimnasio me imagino que le ha perdido. 500 puntos de prestigio. Bueno, bien, pues un combate, como otro cualquiera. Gano 1100 puntos de experiencia y continúo con mi vida. Como ya os digo, hay que subir de nivel para enfrentarse al gimnasio donde los contertulios son de un nivel muy grande, ¿vale? Es súper importante. Vamos allá. Bien, un zubal de mierda. Pinchamos sobre él. Y como siempre tenéis la opción. Moderna, que todo el mundo usa, que parece que están perdiendo algo por la calle. O, como yo hago, quito la RA. Que es mucho más cómodo. Y lo cazamos tranquilamente. Súper importante a la hora de cazarlo, ¿vale? El círculo tiene que estar cerrado. Por mucho que digan que no, muchas personas, etc. El círculo tiene que estar, en el momento, cerrado. Ahí estamos. Para cazar a un zubal de mierda. No es zubal. Cruzar la carretera. Un gatete salvaje ha aparecido. Bien, pues ganamos 100 de polvo estera. Y 3 caramelos. Zubal. Así que de puta madre. Ahí lo tenéis. Como no es nuevo, no lo añade a la Popperex. Y aquí tenemos a los gatetes. ¿Vienes? Vamos a bajar un poquito. Así llevamos un paso por el barrio. Mañanero. Y mientras cazamos, hago un nuevo bicho extraño, perdido. Como podéis ver, mi barrio es como Silent Hill. Es una cosa así, es el centro comercial que nunca abrió. Como ya os digo, es un juego bastante sencillo en concepto. Pero que tiene su parte de estrategia. Puzzle, 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 puzzle. Volverá. Aquí tenéis un poco de analogía. La analogía de Ingres, que fue el juego padre. O que es el juego padre de Pokémon GO. Y Pokémon GO. Acá mismo estamos en el hospital del Tajo. Y bueno, pues mira, hay 3 portalitos muy ricos. Que serían o verdes o azules. Los 2 equipos que existen en Ingres. Pokémon GO, como sabéis, está rojo, azul y amarillo. Ahí está lo que sería Ingres. Hay 3 portales. Y aquí tenemos Pokémon GO, que tiene solamente un gimnasio y una Poké parada. Casi siempre nos toca entrar en el hospital. Porque el GPS no da. Estamos aquí. Cogeríamos, hackeamos. Colocaríamos. Y bueno, pues ahí tendríamos, básicamente. El bicho se retrae, hay que tener cuidado. Círculo cerrado, súper importante. Como veis, podemos recuperarlas. Podemos recuperarlas sin problema. Si tocamos en la vuela varias veces, se recupera. Cojónulo. Me cansa ahí. Níveres 15. Complicado. Y nada más, amigos, enemigos, seres de otra galaxia. Aquí, casi dentro del hospital del Tajo. Nos vamos al Tajo. Este primer vídeo, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo, que será muy pronto. Espero hacer muchos más. Y llenaros vuestra bandeja de correo con... Con el costo que os ha subido un vídeo. Como siempre, dadle a me gusta si os ha gustado, suscribiros y dejad vuestras sugerencias. Gracias. 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 Gracias.